Buenos días a todos por estar aquí. Darles las gracias a José Luis Mendoza y a toda la familia por la confianza que han depositado nuevamente en mí. A Pedro Reverte, por la misma situación de volver a confiar. Sí que es cierto que con Pedro siempre hemos tenido una relación mucho más que la de dirección deportiva, sino de amistad. Pero sí que es cierto también que coincidimos en muchas cosas. Nosotros vamos a trabajar como siempre. Vamos a intentar hacer un equipo. Primero, un equipo confeccionar la plantilla. Segundo, después, confeccionar un equipo y trabajar mucho para que sea un equipo competitivo, que juegue bien, que haga las cosas bien. Y intentaron ganar muchos partidos. Y como sobre todo, es un año complicado, ¿no? Es un año complicado por esta Liga Pro. Es un año que realmente hay 60 equipos que se pueden quedar en la quinta categoría. Y eso es un aspecto muy importante para cualquier equipo de segunda división B. Bueno, vamos a trabajar muchísimo, que es lo que prometemos siempre. Y bueno, dar las gracias a todos, como he dicho, y estoy en vuestra disposición. Bueno, como siempre, al principio estamos en julio. No sabemos cómo va a comenzar todo. Tenemos que planificar la propia plantilla. Yo siempre me pongo las metas máximas, como siempre. Pero no me agobio por esa situación. Sí que es cierto que este año la Liga Pro, el entrar en la Liga Pro es lo más importante. No que hay, porque después en principio están los cuatro primeros que van a jugar en la segunda división A. De 100 equipos hay cuatro que van a subir. La dificultad es muy grande en un playo de encima. Bueno, vamos a trabajar en confeccionar un equipo que sea competitivo, como he dicho antes. Que sea generoso en el esfuerzo, que trabaje bien, que juegue bien, que haga las cosas bien, para ganar muchos partidos y estar lo más arriba posible. Eso es lo que podemos prometer. Bueno, nosotros, yo siempre soy muy ambicioso. En la casa también no nos vamos a quitar nada. Pero, bueno, todo el mundo busca esa situación también. No sabemos cómo es el fútbol, la historia te persigue. ¿Estás preparado para que se compare a este Ucan constantemente con el de hace unas temporadas, el del ascenso, con ese recuerdo que dejó? Bueno, yo estoy un poco al margen. Seguramente vosotros sí lo vais a comparar, pero no sé ni qué jugadores todavía pueden llegar. Es decir, estamos trabajando para ver qué jugadores pueden llegar. Vamos a tratar de hacer el mejor equipo posible. El mejor equipo posible. Y, bueno, trabajaremos para ganar partidos, para hacer la mejor competición de un año que va a ser muy complicado. Bueno, yo en ese sentido no suelo entrar. Ese año fue un año magnífico, fue un año con jugadores espectaculares, con un nivel humano profesional que fue muy grande. Se llevó a lo máximo, fue ser campeón del grupo, ser campeón de toda la segunda vez, se ascendió. Eso es muy complicado de hacer. Es muy complicado de hacer. Hace dos años fuimos con el Recre campeones también del grupo cuarto, de una temporada magnífica. Y después la liguilla de ascenso es tener ese pizca de suerte, tener la situación que la tengas de cara. Y eso es muy complicado. Bueno, yo creo que vamos a tratar de hacer el mejor año posible y en eso estamos. ¿Qué ha cambiado el profesor María Salmero desde la temporada 15-16? Obviamente con el único paso del tiempo, ¿hasta qué tenemos hoy en día? Bueno, tratamos de evolucionar, tratamos de mejorar siempre. Yo soy un entrenador que siempre trato cada año de mejorar, de mejorar a mis jugadores, de saber qué cualidades tenemos y a partir de ahí sacarle el máximo rendimiento. Bueno, yo creo que un entrenador tiene que estar continuamente evolucionando, viendo fútbol, viendo jugadores y entendiendo el juego cada vez mejor. No sé en qué momento estamos, pero cada año yo me veo mucho mejor que cuando empecé. Al final siempre se empieza y uno parece que se lo sabe todo. Yo creo que con la experiencia, con los años, pues al final te das cuenta de las cosas que hiciste bien, que hiciste mal y tratas siempre de mejorar. Ese es por lo mejor un lema para mí, que es mejorar siempre, intentar mejorar a mi equipo e intentar mejorar las cualidades de todos los jugadores. María, ha dicho Pedro que está tarde a reunir para ver plantilla, para ver jugadores. De esos jugadores que finalizaron un contrato que tú bien conoces, ¿se va a quedar alguno? ¿Qué número de jugadores te han dado el contrato? No tenemos que mirar cada caso. Seguramente el porcentaje es muy alto. No te puedo decir un número. No hay ahora mismo un jugador que nosotros veamos que pueda salir. Tenemos que ir viendo durante dos meses. Es decir, sí que es cierto que veremos un poco qué jugadores tenemos, los conozco perfectamente, pero sí que es cierto también que tampoco he podido tener una continuidad en verlos en este último año. Entonces, bueno, con la idea de Pedro, con la idea mía, trataremos de ver las opciones que tenemos. Trataremos de mejorar en cada posición, cada cualidad, mirarla bien para tenerla en una plantilla, para después desarrollarla y tenerla en la competición. Y yo no te puedo dar un número, pero yo ahora mismo te diría que cuento con la mayoría de los jugadores que están. María, ¿te preocupa que en una temporada tan especial como va a ser la próxima el grupo se pueda acomodar, que se pueda distraer? Por la singularidad de que la temporada va a generar objetivos a lo largo de ella, va a generar objetivos de entrar en un grupo, de entrar en otro cuando a lo mejor. En una temporada nomás, a lo mejor podríamos pensar que con los jugadores que tienes, con tu llegada, podría ser un proyecto abiertamente para decir que se pelea por su vida segunda edicional. Vamos a ver, es un año difícil, un año en el sentido de que no sabemos, es una competición nueva para todos. Incluso también hasta el inicio de pensar que una temporada normal se terminaba y a los 15-20 días, yo a los 15-20 días estaba trabajando, ya empezando la siguiente, los jugadores también. Es un aspecto nuevo para todos. Pero yo creo que el ser tan corta, el tener objetivos tan cortos, yo creo que tiene que fomentar todo lo contrario. El que estemos muy despiertos y el que estemos muy concentrados en lo que hacemos cada día, cada partido, porque no nos va a penalizar cada partido que no consigamos esos tres puntos. Y esos objetivos son tan a corto plazo el pasar de un objetivo a otro, que yo creo que puede producirse todo lo contrario de lo que me dices, ¿no? Creo yo, no lo sé. ¿Por eso, María, la pretemporada tiene que ser mucho más intensa que otros años? Porque desde el principio no hay tanto tiempo para lograr los objetivos. Tiene, 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 es una pretemporada nueva para todos. Primero unas semanas muy por debajo del nivel de rendimiento porque, porque vienen de, hombre, la mayoría de los jugadores son muy profesionales, digo la mayoría, pero sí que es cierto que el Sars hay siete meses que puedan entrar de una competición a otro, es una cosa que no hemos vivido nunca, ¿no? Entonces, tenemos que tener dos, tres semanas, pues, a un nivel tan bajo de que los jugadores no se lesionen, que los jugadores vayan progresando, trabajar. Por eso tiene que ser un poquito más larga la pretemporada. Y después entrará, como tú bien dices, en ese último mes, donde, donde sí que será muy fuerte, donde tendremos muchos partidos, porque tenemos que iniciar desde el primer día, pues, no como iniciábamos antes, sino pensando que desde el primer día tenemos que estar muy a tope. María, ¿has hablado con alguno de los jugadores del club? Con los que están, vamos, ya en contrato. No, 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 no. ¿Tienes algún nombre dicho a la dirección deportiva que pueda llegar? ¿Algún nombre en concreto? No, esta tarde, hombre, hablamos, obviamente están los teléfonos y se habla, ¿no? Pero esta tarde ya configuraremos un poquito más. Yo muchas veces, a veces, más que de hombres, que también, hablo de cualidades que tenemos que tener. Quiero este medio con esta cualidad, con este, con otra, este central de esta manera, este lateral, y ver un poquito esos nombres que están ahí. Y es cierto que hay que estar tranquilos en esa situación también, porque tenemos ahora una competición del playoff, que son 16 equipos, y que van a competir en este fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar, ya digo, estamos con muchas ideas, con muchas cosas, que trabajaremos desde hoy y mañana, y seguiremos trabajando, y veremos, y intentar, ya digo, pues, completar una plantilla lo más competitiva posible. José María, mencionabas antes la temporada con el recreativo, en la que tú fuiste campeón, entonces te prestaste a Lucán. No sé qué has podido ver durante este tiempo fuera, y te ha transmitido al club, que le ha faltado a Lucán esta temporada para estar otra vez arriba y luchando por el objetivo. Bueno, a veces es difícil, no puedes decir un solo aspecto. Yo creo que cuando uno pierde un partido, o pierde una competición, son muchas cosas las que se van produciendo, ¿no? Yo sí lo que es cierto es que ha tenido buenas plantillas, es decir, buenos equipos. Al final, muchas veces, pues, analizar esa situación, pues, es complicado. Yo quiero pensar que, bueno, pues, han tenido unos años donde esos objetivos, pues, no se han cumplido, y vamos a tratar de que este año sea un año bueno para todos, ¿no? No podría decirte. Yo voy a preguntar si has hablado con Biel. ¿Estás haciendo fuerza para que venga? No he hablado con nadie. ¿Te encantaría? Sí, hombre, Biel es un portero que siempre ya hemos trabajado en Lucán, en Murcia. Sería uno de los jugadores que más ha trabajado conmigo, si pudiera venir, ¿no? O sea, que es un portero, para mí, del mejor portero de la categoría, en ese sentido, ¿no? Entonces, ojalá, ya veremos. De esos jugadores que se estaban hablando, que están ahora en los play-offs, se habla de uno que ha sonado mucho, que es Vicente Romero, apuesta de Pedro Reverte. Me imagino, no sé si es también apuesta tuya, o a lo mejor no entra dentro de tu estilo, tu cualidad. Sí, es un buen jugador, que ya he visto, que ya conozco, y que es un jugador que nos puede venir bien, ¿no? Estamos viendo un poco esa situación y veremos cómo termina, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres saber si es de mi gusto, sí es de mi gusto. Comentaba el club que cuando vio que había posibilidades de su vuelta, no lo dudó. No sé si cuando recibe la llamada de Lucán, ¿cómo la recibe? ¿Por qué piensa que este es un buen momento para esta segunda parte de mi club? Bueno, al final la idea es de hacer un proyecto bueno. Cuando hablamos, intentamos que sea un proyecto bueno. Bueno, ellos vienen de tres, de dos, tres años, tres, sin meterse en el ascenso. Yo creo que la universidad, Ucán, es un sitio donde tiene esa ambición y obviamente quiere estar siempre arriba. Y yo creo que a los dos estamos encantados de que sea así, de que sea un proyecto para estar lo más arriba posible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí fue fácil. Yo conozco la casa, conozco a todo el mundo, os conozco a vosotros. Me encanta estar en Murcia. O sea, que fue sencillo, ¿no? Fue sencillo porque vuelvo a un sitio donde he estado genial y que solo me he preocupado, de los pocos sitios donde he estado, solo me he preocupado de entrenar y trabajar en lo mío. En otros años he estado preocupado en miles de cosas que realmente me quitaban mucho más tiempo de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es de los pocos sitios, o quizás el único sitio, que solo estás centrado en eso, en tu equipo, en tus jugadores, en trabajar y en hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que era el momento, tanto para ellos como para mí, era el momento de volver otra vez, ¿no? José María, por lo mediática que ha sido esta vuelta, ¿cómo te ha hecho aquí personalmente de cara al trabajo que vas a realizar en esta próxima temporada? Bueno, bueno, sí es cierto que se genera esa situación, ¿no? Yo ya he convivido con esa situación casi todos los años, ¿no? Donde voy, prácticamente, pues, se ha generado ese... tienes que ser campeón, tienes que subir, tienes que... Yo no me influye nada. Yo me dedico a trabajar, a hacer las cosas bien, a que mi equipo sea cada vez mejor y que vaya por todo lo máximo. Es decir, a veces lo alcanzaremos, a otras veces no, pero sí que intentaremos estar siempre con un equipo que tenga una señal de entidad, que realmente estemos contentos todos y que dé todo cada semana por ese escudo, ¿no? Bueno, 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 bueno Gracias.